El escenario para el evento final de la noche Lista las competidoras, la partida es buena Rápidamente Flor Robledo a buscar Adentro Flor Robledo, corre mucho, ya está en la delantera Robledo Afuera Arlín Acosta trata de mantenerse pero Robledo ya está pasando al frente En ese momento la vestida de anaranjado lleva como 8 o 10 metros de ventaja Sigue ampliando cuando completa 200 metros Se impulsa al doblar la curva de los 200 Flor Robledo huyendo en la delantera amigos Amplia por demás la ventaja Cuando va a entrar a la recta final miren la diferencia Amplia por demás la ventaja para Robledo Y esta cuarteta del turado correrá contra el reloj Raúl Sintón Y Miguelgo se acerca a la meta Azuel Robledo para completar repito no el 3 en la meta Tienen que ir todavía escalados Recibe nada más y nada menos que Felita Palacio Lo hace por la Universidad de Bayamón Anabel Monte del comentario de Raúl Sintón Era el 57 flat para la que se llevó el primer tramo Corrió muy bien, domina Comienza a que al día que tienen de competencia Entregar de esa manera ahora cuando rompan para correr por el primer carril La ventaja entonces es mayor Al frente huyendo La Universidad del Turado Felipa Palacio El expreso colombiano del Turado Mirenla ahí que amplia la ventaja que lleva al frente Anabel Monte de Bayamón Aquellos carreras definitivamente La que va al frente está puesta En segunda posición La lucha será en todo caso para el segundo, tercero y cuarto Viene huyendo en la delantera Felipa Palacio Qué clase de tramo amigos Completamente fácil Le entrega Roserín Concepción Que se quedó parada para recibir Sin ninguna intensidad recibe Concepción Ahora lo hace por la llamada Tasha Maisonet Pada la interamericana de Carla Y ahí saludo Del colegio Luz Marí Falcón De la católica Jules Carlson Y el comentario de Raúl Sintón Dos minutos, siete segundos Es correr contra el tiempo Y parece que tuviera una compañera al lado Porque está corriendo durísimo En ese tramo para irse A buscar con broche de oro La medalla de oro El Turabo su triunfó Al frente huyendo La Universidad del Turabo Amigos Roserín Concepción Están dominando ampliamente El ejército del Turabo en acción La planadora Se prepara para recibir Claudia Rosa Y vamos a ver si podemos distinguir Ahí A ver si podemos distinguir La ventaja enorme que trae Al frente de la Universidad del Turabo Recibe Claudia Rosa Al frente Claudia Rosa Huyendo Ahora es que están entregando La muchacha de Bayamón Recibe Tamara Colón Por la católica Y Tamari Rivera Vuelve el colegio Lo hace Pamela Campos Y ahí se acera por la interamericana Pero todo eso es para otros puestos La que va al frente amigos Ya ha estado hablando Los 250 Es Claudia Rosa Ancló en el 98 Una cuarteta que estableció Marca en la light Y hoy Vuelve a entrar con otra Que busca la marca Huyendo al frente Claudia Rosa No saben en pantalla amigos Las que van segunda Porque la que va al frente Es una carrera Para ella aparte Entra a recta final Claudia Rosa Se impulsa Cuando derretan 75 metros Al frente el Turabo Que clase de reloj amigos El ejército del Turabo En acción Se acabó el evento Claudia Rosa Ganó Viene la lucha Para el segundo Universidad de Bayamón Entra a segunda Tamara Colón Para Bayamón Tercero a la interamericana Cuarta a la católica Quinta va a entrar El colegio de Mayagüez Se acabó el evento Del comentario